En entrevista vía telefónica, el subdelegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Oswaldo León Ibarra, explicó que uno de los fenómenos económicos que afecta a las y los oaxaqueños a principios de año es la cuesta de enero. Esta se da por la falta de planificación en las cuentas personales o familiares. León Ibarra reiteró que la cuesta de enero está marcada por la falta de recursos para solventar los gastos básicos, como el sustento del hogar o la alimentación. El aguinaldo, los ahorros que hicimos el año que ya terminó, que fue el 2014, no lo supimos administrar y incurrimos en gastos, incurrimos en usar el dinero en situaciones que no eran lo correcto, lo correspondiente y desafortunadamente nos dejan números rojos, nos dejan deudas. El subdelegado de la Conducef señaló que la cuesta de enero aumenta de acuerdo con los gastos y costos que se generan en todo el mundo. Añadió que para evitar una crisis en casa se debe de aprender a administrar los ingresos que se recibieron semanas antes de iniciar el año. Sin embargo, Oswaldo León aseguró que muchos logran salir de la crisis en el mes de febrero. Es en estas fechas en donde las y los afectados buscan dinero empeñando objetos de valor en diversas cajas de empeño. Ante ello, el subdelegado de la Conducef mencionó que esto complica aún más los endeudamientos. Bueno, ahí viene otro problema que hace que nuestra economía se lastime y se deteriore porque vamos y empeñamos nuestras prendas, empeñamos nuestros artículos que en muchas ocasiones nos ha costado mucho adquirir por precios o por garantías raquíticas y las cuales también en determinadas situaciones ya no las puede recuperar la gente y obviamente eso trae como consecuencia el laceramiento de la economía familiar o de la economía personal. Con imágenes de Alan Ramírez reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.